Club de Amigos Club de Amigos es una asociación civil deportiva sin fines de lucro fundada en la Ciudad de Buenos Aires en 1985. Su misión es formar a los chicos a través del deporte. El conjunto de aprendizajes que ofrecen todos los programas del club para chicos y jóvenes transformó a la institución en una importante pieza del sistema educativo junto al hogar y la escuela. La propuesta pedagógica del club hace foco en el desarrollo deportivo de los niños y jóvenes y en el aprendizaje de valores, hábitos y habilidades significativas para el deporte y para la vida. La meta es ayudar a los padres a formar a sus hijos a través del deporte para que no solo sean buenos deportistas, sino también buenas personas. La propuesta se desarrolla a través de cuatro fases continuas y acumulativas entre los 2 y los 17 años de edad, acompañando al proceso de educación formal, inicial, primaria y secundaria. Las dos primeras fases son predeportivas. La fase 1, de 2 a 4 años de edad, se focaliza en el desarrollo motor del niño a través del movimiento y del juego, tanto en el campo como en el agua. Es la etapa en la que el niño más necesita moverse. Se desarrollan las habilidades motoras básicas, correr, saltar, trepar, equilibrar, reptar y otras. Se adquiere un mayor dominio del cuerpo. La etapa es clave para desarrollar la futura capacidad de aprendizaje del niño. En esta fase, además, se estimula la autonomía, la integración, la convivencia, los buenos hábitos, el cuidado del propio cuerpo y la vida al aire libre, entre otros aprendizajes. La fase 2, de 5 a 7 años, tiene por objetivo central orientar a los chicos, a través de un proceso multidisciplinario hacia los deportes más adecuados a sus gustos y condiciones. Se fomenta el juego limpio, la solidaridad, la alimentación saludable, el cuidado del agua y la energía. Se aprende a vivir juntos. En la tercera fase, chicos de 8 a 12 años, comienza la etapa deportiva propiamente dicha. La actividad se focaliza en la práctica sistemática de uno o más deportes. Se aprenden los aspectos técnicos y tácticos de los deportes elegidos. Se vive la emoción de la competencia. Además, se consolida la cultura del juego limpio, se estimula el espíritu de equipo, la autosuperación, el compromiso y el esfuerzo. La cuarta y última fase, jóvenes de 13 a 17 años, es la culminación del ciclo de formar buenos deportistas y buenas personas para toda la vida. Se trabaja en base a metodologías propias del alto rendimiento, a la medida del potencial y de las posibilidades de cada uno. La actividad alcanza su máximo nivel de exigencia. Se consolida la pasión por el deporte, la amistad, la cooperación, la autoestima y la gestión de las emociones. El club de amigos es un referente internacional en el tema. Más de 180.000 niños y jóvenes fueron formados ya en la institución durante los últimos 30 años. Las metodologías y los innovadores contenidos diseñados por el club de amigos fueron distinguidos por el Comité Olímpico Internacional, invitando a la institución porteña a ser parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, donde en un mini estadio exclusivo, los chicos de la ciudad pudieron disfrutar de actividades que usualmente forman parte de los programas regulares del club. Hola, ¿qué tal? Estamos acá en Buenos Aires, junto al Obelisco, a minutos de vivir la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud, un evento internacional del cual Club de Amigos forma parte. El deporte es una pasión de multitudes, pero también una pieza clave en la formación de chicos y jóvenes, junto al hogar y la escuela. ¡Un club de amigos! Más que un club.